Para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Pero lo entiendo al revés, dice que todo está bueno y más bonito que ayer. ¿Viste? Elisa, no tenías que decir eso así tan alto. Todo el mundo me miró. ¿No? ¿Y eso qué importa? No quiero hacer un acontecimiento de eso. Es un acontecimiento. Pareciera que te estás vengando por los días que lo hice yo. Tú sabes que yo no soy vengativo, Lourdes. Si se da la oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? Claro. Me vas a decir que fuiste hasta varadero y regresaste y por eso llegaste hasta ahora. Los cuatro mejores se enfrentan en la gran final por $10,000 dólares y el título de campeón de desafío sobre juego Latinoamérica. ¿Cuál es tu peor? ¿Cuál es tu peor? El día, el día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. Lourdes. ¡With por el día! No puedo creer que todo el tiempo voy no me disse esto. ¡Voy me! ¡Suscríbete!